¡Eva! ¡Eva, ¿qué es lo que tú digas? ¿Qué es lo que tú digas? Así debe de ser. ¿Y qué más quieres decirnos? ¿Te estás rascando? ¡Pancho! ¡Hola, Pancho! ¡Hola, Pancho! ¡Ay, Pancho! Eres muy simpático, Pancho, realmente. ¿No? ¡Ah, claro! Yo siempre he pensado eso, Pancho. ¿Y tú? ¿Qué más opinas de lo que acabas de decir? ¡No te muevas tanto, Pancho! ¡Hola! 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 ¡Claro! ¡Qué fabuloso! ¿Y qué más te pasó? Ah, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Cómo es posible eso, Pancho? ¿No puede ser? Claro que no. Pues solo que sea por eso. Ay, eres padrísimo, Pancho. De verdad. Me cae que eres padrísimo, Pancho. Si pudiera, te llevaba a México, pero no puedo, chato. Ahí nos vemos en el siguiente viaje. Un beso. Ajá. Bueno. Bye, bye. 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 Bye.